y lo voy a editar así como hice con la primera parte si ustedes van a youtube tienen la primera parte la parte que hicimos toda la parte del trabajo de quilting ya está editada y está subida a youtube así que la que no haya visto el aula 1 que sería toda la parte del trabajo del tramado para hacer nuestra parte de afuera del portavillú está en youtube o si no, lo busca acá en mi página de facebook que también está ahí guardado nadie lo tocó bueno, de a poquito nos vamos juntando yo les dejé ayer todos los materiales para trabajar así como detallado pero preparé el pdf como para que tengan un poquito más de referencia y la verdad es que no los llegué a subir pero vamos a decir otra cosa si llegamos a 100 compartidas en el video si compartimos 100 veces el video yo se lo subo a facebook se lo subo a facebook como un patrón para que ustedes lo bajen y lo voy a subir a youtube cuando suba el video si no se van a tener que arreglar con lo que tienen ahí ya escrito igual todas las medidas están lo único que ahora en el proceso les voy a decir que hay una medida que tenemos que modificar pero nada es un cuarto de pulgada para que sea más práctico y más fácil de trabajar solamente eso bueno nos vamos a poner a trabajar entonces primero me voy a presentar mi nombre es Gabriela soy la loca que está atrás de esta locura llamada generando bloques me dedico al patchwork y al quilting desde el 2016 me estoy especializando ahora exclusivamente en la parte de quilting todas aquellas que quieran y tengan interés de hacer un curso conmigo en marzo se van a abrir las inscripciones para el grupo 4 de pilares del quilting para aprender a colchar desde cero desde la que nunca jamás hizo nada empieza a colchar conmigo la que tenga interés simplemente o me manda un mensajito por privado o entra a mi web www.generandobloques.com.ar busca la solapa que dice cursos y va a encontrar en la parte de abajo un formulario ustedes llenan el formulario y les llega toda la información del curso automáticamente si la que haya entrado y haya escrito y no encuentre la información busquenlo en las casillas de spam también porque muchas veces como a veces entran muchas a la vez cuando sale el correo lo toma como spam y lo manda a casillas de spam pero es automático ustedes llenan el formulario y sale automáticamente bueno nos vamos a poner a trabajar porque el trabajo va a ser largo yo estuve adelantando algunos pasos pero el trabajo va a ser largo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? nosotros vamos a hacer este portavillú de viaje que tenemos un bolsillo donde podemos poner pulseritas y aros cuatro triangulitos como para colgar las cadenitas con un bolsillo ¿para qué? para que las cadenitas no estén soltas porque por ejemplo estas cadenitas son mucho más largas que mi portavillú entonces ¿qué pasaría? esto quedaría afuera entonces la idea es que acá adentro se mantenga todo y quede bastante más ordenado y un portanillos que es simplemente una tirita que tiene un imán ¿cuál fue la excusa? esta fue la excusa en realidad no ¿cuál fue? esta fue la excusa para que nosotros la semana pasada estuviéramos trabajando trabajando con la parte de tramado yo la semana pasada les enseñé cómo hacer el tramado este o el mimbre o no sé como lo quieran llamar voy a apagar un minuto la luz así lo ven como ustedes lo quieran llamar tramado mimbre los americanos le llaman basket wave cesta como lo quieran llamar hubo muchísimas chicas que ya lo hicieron muchísimas ahí acabo de ver a Anita Jerónimo que no solamente hizo dos sino que encima tiñó la tela para hacer el trabajo entonces está espectacular todos los días me van llegando yo cuando los encuentro los subo algunos lo publicaron adentro de mi grupo que la verdad que les pido perdón pero no les estoy dando mucha bolilla a mi grupo cerrado que se llama quien comparte multiplica algunos lo han conectado con mi personal yo estoy entrando en el mío personal de Gabriela Bregan casi todos los días ahora pero chicas traten de arrobar generando bloques porque si ustedes me lo mandan al mío privado yo la verdad es que no le doy mucha bolilla a ese y a veces ni entro entonces capaz que alguien que apostó ahí o me me etiquetó ahí yo lo veo después de tres o cuatro días esa fue la excusa entonces hicimos este trabajo yo les di una medida grande y les dije no lo recorten hasta que no tengamos la medida final porque la verdad que no tenía mucho sentido que les dijera ya el jueves pasado qué medida íbamos a hacer entonces ya tenemos esto acolchado y yo les pasé las medidas para hacer todo lo que sería la parte de adentro ¿sí? para el porta anillos las tiritas de arriba que van a ir con los triangulitos el bolsillo de abajo y el bolsillo que van a ir las pulseras y los aritos recibí varios mensajes diciendo que no conseguían este tipo de enrejadito chicas puede ser plástico puede ser hay unos que son un poquito más gruesos puede ser tela no necesita hacer el enrejadito este la idea es hacer un bolsillo para colocar los anillos las pulseras y los aros si no consiguen consiguen este enrejadito no pasa nada esto normalmente son las que se usan para las mochilas ¿sí? yo la verdad es que compré hace un par de años atrás como 4 o 5 metros en Brasil cuando viajé y ya después no compré nunca más porque viene ancho y la verdad es que tengo un montón pero también lo pueden hacer con transparente plástico transparente lo pueden hacer igual entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero que voy a hacer vamos a hacer la parte de el cierre del bolsillo donde vamos a poner las pulseras lo primero que vamos a hacer es esto porque así ya pongo el pie de cierre y después ya lo cambio ya tengo el pie de cierre hecho vamos a hacer esta parte yo voy a dejar todo por un costado para que nada moleste sacar yo les pedí que hicieran el corte de nuestro trabajo esta parte del trabajo 24 por 42 o 9 pulgadas y media por 15 y lo mismo le pedí de la tela que iba a ir adentro como forro vamos a trabajar todo sobre el forro lo único que yo ya adelanté en la parte de lo que va a ser nuestra parte de afuera o sea esta parte que nosotros vemos yo ya coloqué los botones imantados que van acá que son los que van a quedar del lado de adentro entonces yo ya los coloqué si quieren anotar yo eso en el pdf no se los coloqué pero yo hice una marca a 4 centímetros del orillo y 4 centímetros hacia adentro marqué el punto y puse mi botón y lo mismo del otro lado 4 y 4 entonces me quedaron bien alineados y separados 4 centímetros y 4 centímetros si no me equivoco es una pulgada y media una pulgada y media para las chicas que trabajan en pulgadas una pulgada y media una pulgada y media hacen la marca y colocan el botón imantado este es el botón hembra es el que va a estar del lado de adentro si no es el que engancha de la solapa es el que queda del lado de adentro como este botón tiene la parte de metal yo ya lo puse ahora para después no olvidarme yo la parte de afuera esta parte que abotona tengo los botones imantados que se colocan con remaches si ustedes no lo tienen antes de coser lo que nosotros ahora yo igual se los voy a hacer acordar antes de coser todo el contorno tienen que doblar la pieza y calcular a ver donde van a poner la parte del macho que es la parte que calza si ustedes no quieren poner esto le pueden poner los botones esos que van a presión o le pueden poner los tic tac yo les traje se acuerdan estos estos se cosen así que estos no necesitan tenerlo puesto desde antemano esto lo podemos poner después es más esto pueden usarlo para por ejemplo después colocar el portanillo si voy a dejar acá entonces voy a poner esto a este lado voy a prender la máquina buenas tardes Amelia hola María hola Rosa buenas tardes hasta ahora vienen todas entendiendo voy a poner la luz porque si no no van a ver nada hasta ahora se entendió todo primer paso hacer toda la parte de afuera después cortar todas las medidas y ahora vamos a empezar con el bolsillo de afuera que va a ser el bolsillo que vamos a hacer con este tulé o enrejado o algunos le llaman tela bolsillera es la que se usa en los bolsillos de las de las mochilas lo pueden hacer con esta tela lo pueden hacer con plástico lo pueden hacer con varias cosas no se queden sin hacer el proyecto porque no tienen este plástico ok que les pedí les pedí dos tiras dos esperen que estoy mirando dos tiras de 6 centímetros por 26 uno de plástico o a ver si no no lo van a ver uno de plástico o enrejado o lo que ustedes quieran usar de 12 por 24 y un cierre de 26 desmontables si es que usan desmontables y si no compran un cierre un poquito más largo para tener comodidad yo los cierres normalmente los compro así por metro porque son más baratos y me resulta mucho más fácil trabajarlos entonces lo primero que voy a hacer con la tirita que tienen de 6 centímetros yo lo que hice fue doblarla al medio y volverla a doblar y hacer como si fuera un bies ¿para qué es esto? esto es para facilitar después toda la parte de la costura entonces ¿qué voy a hacer? voy a colocar si vieron les pedí una tirita un poquito más larga y el plástico un poquito más largo como para que tengamos comodidad entonces miren la secuencia yo voy a colocar mi plástico adentro y mi cierre va a estar acá para que el plástico no se mueva yo lo que voy a hacer es esto ¿lo ven? puse el derecho con el plástico y le voy a pasar una costura chiquitita solamente para que se sostenga y que me permita a mí después manejarme con comodidad voy a agrandar un poco la puntada yo ya estoy con el pie de cierre que ya la tenía puesto esto esto es solamente para sostener para que a mí no se me mueva mientras estoy trabajando y se me complique a la forma en el momento que voy a poner el cierre entonces yo vuelvo a armar como si fuera mi bies coloco mi cierre adentro y voy a coser ¿dónde voy a coser? voy a coser bien pegado al cierre miren se los voy a poner más cerquita para que lo vean yo voy a coser lo más pegado que me permita la zapatilla al cierre quieren colocarle un un alfiler le colocan yo la verdad es que voy directo lo voy acomodando yo voy a hacer una costura miren bien pegadita al cierre bien pegadita al cierre con el hilo del mismo color ¿qué voy a hacer ahora? voy a plegar mi bolsillo para arriba y le voy a pasar otra costura nosotros le pasamos una costura por acá le voy a pasar una costura para acá ¿para qué? para sostener el plástico y para darle el acabado a la cinta ¿y por qué hago esto? para que a mí me quede prolijo del lado de atrás y me quede metido hacia adentro el cierre y en el momento en que yo haga un trabajo en este momento la pura verdad es que nadie va a estar abriéndolo y mirándolo pero muchas veces el trabajo requiere que sea doble faz o sea que lo veamos de los dos lados lo voy a poner así que es más fácil entonces este acabado es mucho más prolijo doy una costura bien en el borde y yo tengo mi cierre colocado con el plástico prolijo y está todo embutido adentro ¿si? lo mismo voy a hacer del otro lado hola Mar Marbel buenas tardes voy a colocar adentro y voy a hacer la costura bien pegada al cierre acá si alineen las telas porque este bies que yo les pedí es del tamaño del trabajo entonces alineen las telas si no quieren estar complicadas con el tema de la alineación lo cortan más largo y después emparejan todo cuando lo meten en el proyecto entonces yo ahora tengo mi cierre embutido de los dos lados prolijo voy a colocar la corredera antes de que me olvide porque normalmente me olvido bueno en esto pueden empezar a optar miren acá sí pueden empezar a jugar yo quiero que abra así o yo quiero que abra así yo prefiero que abra para arriba entonces voy a ponerlo de este lado voy a ponerlo del lado claro que siempre me preguntan ¿cómo pones el cierre? ¿cómo pones el cierre? ¿cómo pones la verdad que la colocación del cierre es práctica más que otra cosa ¿sí? no es ningún invento yo ya lo voy a dejar ahí porque ya lo voy a coser directamente ¿qué voy a hacer? voy a sacar este gancho así ya les muestro vengan para acá voy a dejar todos los cositos de acostado yo voy a coser mi cierre ahí voy a poner el borde de mi de mi costura y lo voy a coser ahí ¿y por qué en este hicimos dos costuras y en este uno? las dos costuras que están hacia adentro son las que agarran el cierre esta costura fue para agarrar el plástico y yo ahora voy a hacer una costura por acá para agarrar el cierre a lo que sería mi base si ahora voy a engancharlo por lo menos con dos alfileres para que quede recto y prolijo si quieren hacer yo si ustedes no sé si llegan a ver pero si ustedes quieren yo dejé ya una marca para la otra costura que tenemos que hacer si ustedes quieren hacer una marca paralela para apoyar el borde y que les quede más prolijo está genial ok hola sil voy a seguir con el pie de cierre y después lo cambio bien por el borde como como ven todos los pedacitos que van los los recortes y todo eso yo los dejé un poco más grandes para después recortarlos a mí me resulta más fácil cortar dos o tres centímetros más largas las cosas y después recortarlas voy a hacer una costura también acá para que ya quede fija y que no se mueva solo de seguridad bien por el borde aprovecho que estoy con el cierre con el pie de cierre que es cinito y lo que voy a hacer ahora va a ser sacar el exceso que tengo de un lado y del otro voy a agarrar la tijera voy a sacar el exceso de un lado y del otro y si quieren pueden también hacer una costura de seguridad arriba un lado y del otro y ya nos nos queda toda la parte del cierre ya lista ya tenemos nuestra parte del bolsillo donde van a ir toda la parte de los aros y las pulseras ya lista para seguir trabajando hasta ahora se entendió así voy a cambiar el pie buenas tardes Florencia las que van llegando buenas tardes hola Lili buenas tardes bueno parte del bolsillo listo vamos hacia lo que sería nuestra parte donde van las cadenitas vamos a hacer nuestro bolsillo de abajo y vamos a hacer nuestras tiritas de arriba entonces para el bolsillo yo les pedí una tela de 15 por 24 o 6 pulgadas por 9 y medio que van a hacer lo van a doblar al medio y van a hacer una costura de cada lado vamos a hacer el bolsillo fácil y rápido acá pueden modificarlo pueden hacerlo más grande pueden hacerlo más pequeño es más hoy a la mañana cuando estaba armando las cosas se me ocurrió que este bolsillo podría ser un bolsillo con bolsillo usted está diciendo que está loca de que está hablando un bolsillo con bolsillo sería nosotros teniendo este bolsillo para acá nosotros acá adelante le podríamos poner un bolsillo para agregar otras cosas le podríamos hasta poner hacer de este estilo de bolsillos acá para poner por ejemplo hay gente que le gusta llevar los adaptadores de los celulares y eso un bolsillo chiquitito como para poner extra algo que se encuentren por ahí o que quieran llevar entonces es un bolsillo que puede llevar un bolsillo ¿qué hice? solo cosí los laterales lo voy a dar vuelta lo más prolijo que puedan acá estaría bueno la plancha voy a dar una costura acá porque no hice remate y ya se está saliendo y prefiero entonces lo van a dar vuelta lo van a dejar prolijito la verdad que estaría bueno una planchadita y ¿qué vamos a hacer? primero le voy a dar una costura acá arriba solamente para que esto no esté haciendo esto de doblarse es una costura de vista que es más se las voy a hacer doble voy a llegar y la voy a hacer una vez más para que quede ya súper pípico ahí se las voy a mostrar miren una costura doble más que nada para que no quede no se no se se esté dando vuelta cuando estemos trabajando ¿y qué vamos a hacer? lo vamos a colocar ya lo vamos a centralizar acá le vamos a hacer una costura de seguridad acá abajo ¿cómo lo centralizamos? yo medí del borde hacia adentro 14 centímetros esperen que les digo a las chicas de pulgadas del borde hacia adentro 6 pulgadas en realidad 5 pulgadas 3 octavos 5 pulgadas y media sí quedamos 5 pulgadas y media del borde adentro 5 pulgadas y media yo marqué del borde adentro 14 centímetros y hice una marca ven lo que les digo yo ahora voy a apoyar acá se ve bien si notas la marca yo la voy a apoyar acá y voy a hacer una costura acá y voy a hacer una costura acá si ustedes quieren colocar esto y hacer una marca yo creo que son 12 13 centímetros esto está a 14 esto debe estar a 13 centímetros le hacen una marca y lo cosen y si no bien en el borde van a hacer una costura hacia arriba yo lo voy a hacer bien 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 en el bordecito no voy a dejar un pie lo voy a hacer más adentro a ver si con la luz se ve mejor ven que no mi borde está acá y yo estoy acá con la regla con la máquina bien en el borde y lo que voy a hacer es cuando llego arriba voy a hacer el arremate voy a subir y bajar varias veces ¿por qué? porque lo que hace fuerza acá de meter adentro va a ser ahí arriba ¿ok? voy a traer mi hilo de abajo como hacemos en quilting podemos hacer acá voy a prender la luz para que lo vean traje mi hilo de abajo lo que hago es cortar y yo después con estos dos hilitos acá arriba hago un nudito y lo escondo voy a hacer lo mismo del otro lado quedo hecho un nudito ahí voy a hacer lo mismo del otro lado voy a hacer ahí está, ven y traigo el hilito de abajo y yo me aseguro que mi hilito de abajo quede los dos acá arriba para después hacer la terminación si quieren pueden hacer una costura acá abajo para sostener igual no se les va a mover ya el bolsillo ya está agarrado así que no se les va a mover ¿qué necesitamos hacer ahora? vamos para lo que serían las tiritas de acá arriba a ver que las tengo acá las tiritas de ahí arriba yo les dije que cortaran una tira de 4 por 25 y yo en lo que les dejé decía una pulgada y media por 9 y medio y la verdad es que la tuve que hacer más ancha ¿por qué? porque después no las podía dar vuelta entonces hice una pulgada 3 cuartos Silvana ¿querés venir a plancharme? vení pero venís y planchas camisas pantalones planchas todo amiga venís a planchar todo entonces en vez de una pulgada y media como les escribí es una pulgada 3 cuartos ¿por qué? porque después me había quedado tan chiquitito miren se los voy a mostrar estuve luchando un montón claro yo estoy acostumbrada a trabajar en centímetros y más o menos hice la conversión pero claro lo que he luchado para poder dar la vuelta y miren que yo tengo de todo para dar vuelta entonces nada opté por dejarlo lo tengo ahí para descoser porque después la estirita la puedo usar pero corté una pulgada y 3 cuartos lo que van a hacer es lo van a poner así van a pegar una costura van a hacer el tubito lo van a dar vuelta lo van a planchar y con esas tiritas que ya van a estar toda cosida lo que van a hacer es van a doblar a la mitad van a volver a doblar a la mitad y van a cortar 4 pedacitos iguales ¿cómo les va a quedar? yo lo adelanté porque les digo esto lleva bastante tiempo y menos mal que lo adelanté porque de verdad si no hubiéramos estado acá pero un rato largo entonces cada una de las tiritas le van a poner una de estas triangulitos puede ser triangulito pueden ser media argolla todo depende de lo que ustedes consigan y yo lo que sí le pasé una costura para que no esté bailando entonces van a hacer los 4 quieren ponerle 3 le ponen 3 quieren poner 2 le ponen 2 tal vez quieran poner más quieren poner 6 no sé lo que ustedes quieran espacio tienen porque de verdad que si ustedes ponen uno al lado del otro espacio tienen para un montón yo siempre digo lo mismo cuando una mujer se va de viaje lleva 80 millones de cosas que después termina de esas 80 millones de cosas termino usando una o dos o tres entonces yo siempre deje 4 siempre me llevo 6 cadenas y nada más obviamente va a depender también del cantidad de tiempo que viajen pero bueno entonces lo que van a hacer es colocarlo acá arriba 1 2 3 4 yo voy a ponerlos más o menos a ojo uno en el borde ahí y le voy a pasar un pie de seguridad solamente para acá para que no se muevan más bien finito por el borde simplemente para que no se muevan si son de las que les molesta mucho cuando las cosas no están parejas se toman la medida la dividen por la cantidad de lugares que tienen se hacen toda la división y listo si yo la verdad lo mío siempre es medio que ojímetro cuando hay costura creativa no tengo medidas para hacer bueno qué nos falta poner nos falta poner solamente la parte de los anillos si esta parte de los anillos hubo un mensaje que me mandaron besos para Barcelona me mandaron un mensaje diciéndome si había posibilidades de poner dos bolsillos en vez de el porta anillos porque la persona me dijo yo no uso anillos se podría poner sí pueden poner bolsillo bolsillo y en el medio la billou lo único que les digo es si ustedes van a poner dos bolsillos el bolsillo de este lado imagínenselo en tela y no en la parte de enrejadito porque tienen que ponerle los botones imantados y otra cosa que no sea un lugar donde vayan a poner mucho gordo porque si no no les va a dar la posibilidad de abrochar si de todas formas quieren colocar por ejemplo sacar esto y hacer más hasta acá es solo modificar el tamaño pueden agregarle dos ganchitos más para poner pulsera cadenitas y esto lo agrandan un poco más si acuérdense de dejar más o menos un dedo del borde hacia adentro sin nada para después poder ponerle lo que es los brochos para cerrar y si no se la tendrían que ingeniar para tal vez colocarle una fajita acá y ponerle un botón de este lado porque tranquilamente pueden hacer así y agregarle una tira que vaya con velcro por ejemplo y abrocha acá ok pero si se puede lo pueden lo pueden modificar ustedes pueden modificarlo como quieran esto entonces para la parte de los anillos tan 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 porta anillos le pedí una tira de 8 por 24 o 3 pulgadas por 9 y medio una tira voy a dejar esto acá una tira de 8 por 24 o 3 pulgadas por 9 y medio lo que van a hacer es lo mismo que hicimos hasta ahora van a coser el tubo solo con una sola diferencia que lo que vinimos haciendo hasta ahora una vez que está cosido van a abrir apreté algo que no tenía que apretar miren la diferencia de no tener mi mi tela mi hilito con el final de las telitas que siempre me preguntan para qué son estas telitas exactamente para esto para no perder la punta del hilo a ver que me voy a tener que meter porque si no no veo la punta de la aguja ven si yo tengo esto acá el hilo nunca se pierde entonces primero van a hacer un tubo y en vez de coser el tubo así van a abrir el tubo y lo van a coser así para qué es esto miren miren cuando yo coso así a mí el tubito la costura me va a quedar escondida atrás entonces yo voy a tener prolija el frente y la costura va a quedar escondida atrás si no nosotros tendríamos la costura de este lado y quieran o no quieran no queda medio redondo siempre va a quedar como apellizcadito de un lado entonces tómense estos dos segundos para dar vuelta a esto cosen en tubo llegan arriba abren se enojó la perra ¿qué pasa mamita? ¿qué es esta mami que te enojaste tanto? no la abres dale así y cosen entonces les va a quedar así y cuando lo den vuelta va a quedar más prolijo ¿qué vamos a hacer? damos vuelta y vamos a rellenar con vellón siliconado durito mi amiga Marcela Cardoso que hace muñequería diría consistente no que esté blandito consistente si déjenle miren ven la punta que la punta está flaquita ¿por qué? porque yo en la punta después lo que voy a hacer es hacer esto así como medio triangulito lo ven acá que es para que quede medio redondito en la punta y no quede este cuadrado acá ¿podría haberlo cosido redondo? sí la que tiene ganas antes de dar vuelta la pieza puede coserlo redondo yo la verdad es que como después voy a poner el botón voy a hacer así y va a quedar ahí abajo ¿ok? entonces los nueve y medio les va a resultar largo ¿por qué? porque obviamente había que dar vuelta y todo entonces yo preferí decirles que lo hicieran en el ancho del trabajo pero lo que van a hacer es rellenar sin que llegue al final apoyan y más o menos le calculan dos dedos del borde hacia arriba ¿para qué? para que yo después pueda poner el botón acá y acuérdense que nosotros tenemos que hacer una costura por el borde entonces no lo pongan acá al borde porque después les va a quedar escondido ¿sí? entonces consistente dejan la punta media flojita para después ponerle el botón yo le voy a poner el botón tic tac le voy a poner este botón que se cose a mano por lo cual no necesito estar haciéndolo ahora si quieren ponerle el botón imantado yo tengo acá también miren es un botón imantado miniatura es el chiquitito es el que tiene puesto el mío original el tema de estos botones es que es como los otros botones imantados entonces hay que colocarlos antes de dar vuelta la pieza la verdad es que tenerlo lo tengo pero me parece que me va a resultar más fácil ponerle el otro botoncito si ustedes tienen botones imantados así tan chiquititos que es como el que tiene mi pieza mi pieza tiene este botón chiquitito ven uy que no se caiga porque si no después hacemos una de dos o lo colocan antes de de dar vuelta la pieza que es bastante más difícil porque después encima tienen que dar vuelta y otra opción es abren acá colocan el botón y cuando lo vayan a cerrar ya le pueden hacer una costura así en B con la máquina para que les quede como el piquito hacia afuera si tienen varias opciones la verdad es que yo le voy a poner este que se cose después a mano y es mucho más rápido para mí quieren decorarlo después le podemos dar una decoración también si queremos voy a colocarlo lo mismo del borde hacia adentro 7 centímetros o 3 pulgadas hacen una marca voy a colocar y voy a coserlo arriba solamente para dejarlo fijo ahora ya tengo todo fijo no se mueve nada ahora puedo trabajar tranquila ya no se me mueve más nada entonces ya no puedo trabajar tranquila ¿qué voy a hacer? podría ponerle un alfiler acá para que esto no se me mueva pero después para darlo vuelta va a estar complicado pero si quieren darle unas puntadas para que esto no se les mueva mientras estén trabajando porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es colocar frente con frente para coser alrededor entonces si quieren hacerle ya para sostenerlo lo pueden sostener con unas puntadas esto es así preséntenlo y después lo dan vuelta ¿por qué? porque se pueden equivocar pueden ponerlo al revés ¿ven lo que les digo? esto va así y esto va así preséntenlo antes de coserlo alrededor se pueden equivocar y después es más difícil hay que estar descosiendo y es más difícil entonces donde yo tengo el enrejado yo voy a tener los botones entonces doy vuelta la pieza porque yo tengo que poner frente con frente y donde yo tengo los botones yo voy a poner el enrejado borde con borde me parece que voy a agarrar voy a agarrar mejor los manitos va a ser más rápido este trabajo pueden modificarlo con el tamaño que ustedes quieran si lo quieren hacer más grande lo pueden hacer más grande si lo quieren hacer para otro tipo de cosas porque no sé se les ocurrió que en vez de ser uno de viaje pueden usarlo para el maquillaje lo pueden adaptar a lo que quieran piensen siempre en una medida práctica para llevar adentro de un neceser o adentro de una valija si uy entonces que vamos a hacer vamos a hacer una costura todo alrededor se me quedan en todas mis manitos mis manitos plateadas no sé dónde fueron a parar me parece que las dejé adentro de la cartuchera en el taller miren esto tienen que organizarlo bien tiene que estar todo bien metido para adentro bien prolijito que vamos a hacer vamos a hacer toda una costura alrededor pero tenemos que dejar una apertura para darlo vuelta y dónde vamos a dejar esa apertura a ver si a alguno se le ocurre vamos a dejarlo de qué lado del lado del bolsillo o del lado de los anillos a ver a quién se le ocurre de qué lado vamos a dejar la apertura para dar vuelta del lado de los anillos o del lado del bolsillo hola Sandra buenas tardes María Esther buenas tardes saludos a México hola Salva Marleni hola Pilar desde Valencia del lado de los anillos del lado del bolsillo Silvana no dejaría el espacio por ningún lado de qué lado del lado de los anillos o del lado del bolsillo Gabriela hola Gaby Mirazo buenas tardes Gaby dice del lado de los anillos nosotros acá tenemos el bolsillo del coso sí chicas tenemos que dejar la apertura del lado de los anillos porque obviamente va a ser más fácil después cuando demos vuelta coser por acá que coser el enrejado siempre piensen en eso piensen cuando ustedes están trabajando con plástico con algo que no es tela siempre piensen en la practicidad de cuando lo van a dar vuelta esto cuando lo van a dar vuelta si ustedes lo tienen así medio suelto va a ser complicado entonces busquenle la vuelta ¿podrían dejar abierto acá? sí podrían dejar abierto acá el tema es que como nosotros vamos a hacer curva esta curva queda linda solamente cuando está hecha con costura por adentro no queda linda con la costura por afuera entonces podrían también dejar abierto acá y coser acá abajo yo lo que mejor encontré fue dar vuelta por acá por el medio ¿sí? entonces voy a hacer una marca voy a agarrar la tiza y yo voy a coser desde acá desde acá toda la vuelta hasta acá ¿es un espacio chiquito? sí el tema es que como nosotros tenemos que hacer una curva yo prefiero que se me complique un poco para darle vuelta y que a mí la curva me quede prolija entonces dejen el lugar como para que entre mi mano ven que tiene el ancho de mi mano dejen el lugar para que les entre la mano para que ustedes puedan ir hasta el fondo y dar vuelta al trabajo y lo que voy a hacer es un arremate acá y un arremate acá voy a dar toda la vuelta y un arremate cuando llego arriba voy a cortar las telas ahora voy a coser de forma recta no voy a pensar nada en la curva y después van a ver por qué esta técnica de hacer las curvas posterior a la forma de cuando nosotros ya tenemos cosido es una es un tip que aprendí de una profesora de Brasil que se dedica solamente a hacer carteras bolsos y todo ese tipo de cosas y trabaja bastante y agarré que agarré chin chin miren rompí la aguja vamos a guardar la aguja acá que agarré hay un ya sé lo que agarré miren por no prestar atención miren miren lo que agarré por no prestar atención la punta del cierre miren para que vean el cierre estaba con el cabezal hacia arriba en vez de con el cabezal hacia abajo yo sabía que el cierre estaba lejos pero nunca le percaté en la posición del cierre el cierre tiene que estar para abajo ya que estamos a cambiar la aguja cambié justo la aguja ayer ayer cambié la aguja vamos a cambiar la aguja son detalles que tienen a veces no le prestamos mucha atención y miren una aguja que puse nueva ayer ya tiene que ser cambiada voy a poner una aguja ya que están se las puedo mostrar ¿no? las agujas que yo estoy utilizando ahora a ver si tengo a ver si acá lo ven las agujas que yo estoy utilizando ahora son unas agujas que tienen como una especie de pancita sobre un lateral si ustedes lo miran tiene como una pancita de un costado esa pancita hace que el hilo fluya un poquito más fácil y se quiebre un poco menos y la aguja cuando por lo menos cuando es una aguja obviamente que yo uso para quilting yo no es que voy cambiando la aguja cada vez que voy cosiendo o coso pongo una aguja o quilting pongo otra aguja la verdad es que pongo siempre la misma aguja y utilizo esa aguja para coser las dos cosas y esta aguja que se llama MR lo que me da es una mayor posibilidad de que el hilo de quilting no se quiebre voy a ponerle un pequeño ajuste y voy a revisar perdón que me voy a poner arriba chicas pero para poder ver el ojo de la aguja para ver si está derecho necesito ingresar lo que se si en la aguja las agujas de las máquinas domésticas tienen una ranura que encastra directamente las agujas industriales no tienen esa ranura y la pancita lo que tiene que estar es exactamente lo que estoy viendo me parece que está torcida exactamente hacia dentro de la máquina si no está en la posición justa el hilo se va a empezar a quebrar apenas empieza a coser y yo por lo que veo a ver que las voy a acercar y les voy a mostrar mira yo por lo que veo el hilo entra como ven que entra como de costado tendría que estar así y entra medio de costado entonces yo lo que hago es aflojo un poquito la corro aprieto y vuelvo a ver si el hilo el hilo tiene que pasar justo hacia adentro de costado no puede estar en esta posición tiene que estar derecho en esta posición ¿se ve? cambio de aguja en vivo a mi también se me complican las curvitas bueno en vivo y en directo todo lo que no tienen que hacer que es no prestar atención donde está el cabezal del cierre ya lo tienen aprendido donde descartar ayer ayer puse un post de donde descartar las agujas este es un porta caramelos caramelos de menta las mentitas venían acá adentro y me resulta re fácil para que la aguja entre y no se caiga pueden utilizar cualquier lugar donde sepan que acá no va a haber nadie que se pueda lastimar cuando lo descarten ¿ok? varias chicas me dejaron un montón de mensajes es más hay una señora que me encantó que me mandó un mensaje diciendo que lo pone en un frasquito de vidrio muy lindo y que deja las agujas a la vista para recordarle todo lo que ha cosido en su vida dice que ya tiene el frasco súper completo bueno vuelvo a verificar que el cierre esté con el cabezal para abajo y le hace la costura y le hace bueno ¿cómo van? ¿a quién no se le rompió una aguja pasando por un lugar donde no la tenía que pasar? que levante la mano no creo que haya muchas todas siempre cometemos el error la torpeza porque estamos ansiosas y hacemos las cosas rápido que es como no la tenemos que hacer guardar todo esto acá ven que tironea un poco la tela ven es por esto no es que le erraron a la medida es lo que el porta y anillos que hace mucha fuerza alíñenla que después la vamos a necesitar alineada para cuando hagamos la parte de darlo vuelta y pasar una costura de seguridad por el borde bueno ¿qué hice? di una costura a todo alrededor toda una costura salvo la apertura pero obviamente está en cuadrado no está en redondo no está redondeada la punta ¿quieren dejar cuadrado? lo dejan cuadrado lo pueden dejar cuadrado y si no con una regla de cantos de bordes van a marcar los bordes no sé si se va a ver lo voy a marcar del otro lado porque se va a ver más lo voy a marcar del otro lado para que lo vean pueden dejarlo cuadrado pero a mí me gusta más como queda redondeado entonces o con estas reglas de bordes que tienen diferentes tamaños o mismo con por ejemplo una tapa apoyan la tapa y marcan ¿y qué es lo que van a marcar? acá van a encontrar la diferencia si ustedes hicieran esta curva marcándola ya tendrían que tener marcado el margen de costura de los dos lados y después recién marcar la curva y así todo cuando vengan cosiendo esto se les va a empezar a ir para allá y cuando den la vuelta esta parte de este lado la segunda queda torcida entonces Paula Kondo me enseñó en uno en muchos de sus videos ella hace muchos trabajos y la verdad es que desde que empecé a hacerlo como ella lo hace a mí no se me movió más es coser y después que está cosido a marcar la forma que le queremos dar a esa vuelta ¿sí? agarra la virome entonces yo ahora voy a apoyar mi borde lado y lado y voy a marcar lo quiero más redondo lo quiero menos redondo eso lo van a elegir ustedes ¿sí? presten atención acuérdense ahora voy a hacer la medida ¿qué medida usé? ya lo borré esta medida la voy a hacer primero de este lado para ver ven yo quiero saber que no me moleste el botón no me va a molestar el botón uno dos 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 lados y dos lados esto podrían ya tenerlo marcado si quieren si le marcan el margen de costura y el margen de costura a la base ya lo podrían dejar marcado antes de coserlo más que nada por esto por el tema de que tienen medio incómodo el portanillo pero si no háganlo de esta forma que no van a tener problema pueden usar ya les vuelvo a repetir el que viene para los rincones o directamente le pueden poner con la tapa con una tapa con la parte de atrás de muchas veces la parte de atrás de los hilos entonces que voy a hacer ahora voy a coser desde acá voy a dar la vuelta voy a rematar voy a coser desde acá y a dar la vuelta y lo mismo del otro lado saben que voy a empezar así y voy a dar toda la vuelta porque me va a resultar más fácil está haciendo ruido raro me parece que la aguja no debe estar en su lugar ah no ya sé se quedó sin hilo abajo vamos a poner el hilo de abajo vamos a poner el hilito abajo que se quedó sin hilito abajo miren se quedó sin hilito abajo no es que está mal puesta la aguja vamos a poner el hilito abajo bueno ¿cómo les viene resultando? ¿les parece difícil el trabajo? ¿les parece difícil el trabajo o les parece que es fácil como para que todos lo puedan hacer? así las leo siguiendo tu video obvio fácil dice Leticia Carmen dice no no lo podés hacer Carmen decís que es muy difícil ¿qué crees que es lo más difícil? contame a ver si te puedo ayudar bueno una vez que lo tenemos lo que voy a hacer es sacarle los excesos voy a agarrar la otra tijera que es mejor ¿qué tal? a ver si leo a mi me pasó en esta navidad y me costó la función 180 que cosa Carmen no entendí ah porque vienen hablando de más arriba perdón no entendía perdón no dije nada como se llama la pieza con la que marcó las curvas en realidad es una regla de a mi me sale regla de cantos porque cantos es en portugués es una regla de bordes sería los bordes vienen esta es transparente creo que tengo la amarilla por acá tengo una amarillita también dando vuelta a ver si la encuentro a ver si la tengo acá chan 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 no tengo tengo otra que es amarillita que es a ver se les voy a mostrar el material que es de este material que es lo mismo en realidad lo que hace esto es tener distintas medidas no necesitan una regla chicas con tener un pote una base de algo lo pueden utilizar no necesitan una regla yo porque ya la regla ya la tengo bueno ya recorté todo primera vez que te consigo ver en el en el facebook bienvenida leticia sin embargo yo te tengo no sé por qué pero me parece como que te conociera ya puede ser que es de instagram que te conozco hola manuela buenas tardes para el quilting no tengo la zapatilla loca si ustedes no tienen la zapatilla y quieren hacer el proyecto pueden hacer una tela y pueden hacer un matelaseado chicas no enloquezcan pueden hacer un matelaseado no necesitan hacerle la excusa fue hacer este quilting para hacer este trabajo que hago todo el mundo hace esto y esto se rompe entonces yo entro con mi mano por eso dejé espacio me voy hasta la otra punta empujo al centro empujo al centro donde yo tengo mi mano y de a poquito voy trayéndolo acomodándolo hacia adentro entonces no hago mucha fuerza muchas de ustedes tienen poca yo misma tengo poca fuerza en mi mano entonces no hago así terrible tirón para dar vuelta metan la mano al fondo agarren lo más lejano al agujero y listo voy a acomodar ya que estoy voy a meter la mano adentro y voy a acomodar hola Doris buenas tardes María Luisa obviamente necesita una buena planchada ya te tomaste ya prendiste el auto si lo van a venir a planchar ven lo que les digo chicas si nosotros tendríamos esta apertura acá sería mucho más difícil ok controlemos no le había prestado atención si el cierre abría y cerraba perfecto bolsillo atrapado voy a prender la plancha y le voy a dar una planchada para dar todo una buena sentada y lo que vamos a hacer es hacer un pie todo alrededor por ejemplo esto tiene que estar hacia adentro obviamente como nosotros tenemos gordito acá porque tenemos acolchado y esta tela es liviana es una sola tela todo tiende a ir para allá por eso nosotros tenemos que hacer una costura todo alrededor yo voy a prender la plancha enchufarla para calentarla y de paso las leo que tengo justo el televisor acá y los puedo leer y lo que voy a hacer es meter todo hacia adentro para ahora dar una vuelta completa de costura atención obviamente yo estoy trabajando con un hilo verde porque yo estuve cosiendo con un hilo verde y el hilo verde del lado adentro me va a quedar perfecto ahora si yo pongo el hilo verde del lado de afuera todo el trabajo que me tomé para hacer una cosa muy linda muy sutil muy delicada con el quilting va a quedar como una patada entonces ¿qué voy a hacer? yo voy a cambiar mi hilo y del lado de adentro le voy a poner el hilo con el que hice el acolchado yo acolché con qué color de hilo no me acuerdo ni con qué color de hilo acolché me parece que con esto entonces yo voy a poner en la máquina mi hilo que acolché para cuando vaya a hacer la costura hacer toda la costura por el borde y que quede prolijo del lado de abajo necesito verde porque es el color que lo estuve usando y si no quieren hacer eso hacen al contrario dejan todo hacia arriba cosen con el hilo verde que ustedes tienen pero pongan en la bobina abajo el hilo que hicieron el quilting tengo acá tengo acá tengo mira ¿por qué? porque si yo hago después de que termine de hacer todo el trabajo le pongo cualquier cosa cualquier color cuando haga esta determinación del borde le pongo cualquier color todo el trabajo que se tomaron para hacer el acolchado va a quedar deslucido con lo que ustedes hayan puesto del lado de arriba voy a cambiar la bobina voy a dejar mi verde que estuve cociendo con mi verde estos detalles son los que muchas veces pasamos de largo por la ansiedad y son los que después terminan reflejándose en la calidad del trabajo voy a poner el naranja y voy a planchar cuando nosotros hacemos que punto vamos a subir un poquito el tamaño de nuestra máquina vamos a ponerla en 3 y medio 4 ok ojo si tienen este tipo de plástico la plancha lo quema así que ojo cuando planchen para sentar costuras ojo con esto le ponen un trapo arriba ok que voy a hacer primero lo que voy a hacer va a ser cerrar esta parte entonces yo ya voy a empezar haciendo la costura desde acá si ustedes tuvieron bastante lugar o sea si ustedes dejaron menos más de un pie de máquina cuando hicieron el corte pueden coser todo con un pie de máquina como yo tengo este espacio bien pequeño yo voy a coser bien en el borde voy a dar toda la vuelta bien por el borde sean prolijas acomoden bien la tela yo dejé el verde adentro con un pie de máquina y ¿Por qué tironea? Bueno, todo completito, listo para ser usado. Lo único que hay que hacer ahora es empezar a usarlo, obviamente. Le tengo que poner los dos botones acá, que son los botones que van a esto, los botones imantados. Así como yo les dije, yo tengo los botones que vienen para poner con remache. Olvidé decirles, justo antes de que hiciéramos la costura, miren, anótenselo para que no se olviden la que no tiene este tipo de forma de cerrar, que es con el remache. Antes de dar vuelta, ustedes tienen que hacer esto para saber dónde van a poner el botón. Yo lo voy a poner ahí. Yo ahora apoyo. Apoyo, alineo. Y lo único que hago es sentir dónde está el huequito. Ahí. Entonces lo marco. Ahí yo tengo mi agujerito. Yo voy a poner mi botón de ese lado. Sostengo y apoyo del otro lado. Y busco dónde está el agujerito. Ahí. Tengo que poner el botón del otro lado. ¿Sí? Entonces, yo tengo la posibilidad esta de que no necesito colocar el botón imantado antes de dar vuelta. La que tiene que hacerlo, por favor, no se olvide. Pónganse un asterisco enorme que lo tiene que hacer antes de dar vuelta la pieza. O sea, cuando nosotros lo tenemos y lo vemos a ver... En realidad, antes de cerrar acá, porque ustedes tienen que poner los botones acá. Antes de hacer esta costura todo alrededor, ustedes miden, marcan y ponen los otros botones. Estos botones imantados que son de los dos lados con las chapitas. ¿Sí? Pónganse un asterisco enorme porque si no, se van a olvidar. Y después, si se olvidan, cuando cierren todo y no tengan el botón, se van a acordar de mí. ¿Ok? Bueno, acabo de hacer un refresh y tenemos 125 compartidas. Así que, apenas termina el aula, les voy a subir el PDF para que tengan el PDF de patrón. Acuérdense que las que copiaron lo que yo les dejé de medidas, en las tiritas para poner los anillos, decía 1,5, ahora dice 1,3,4. ¿Sí? Yo voy a editar el video y lo voy a subir a YouTube y va a tener también el PDF para que todas lo puedan trabajar. Gracias a todas por compartir tanto. Bueno, obviamente estos botones son más difíciles. Hay que ponerlos con una máquina. No sé si alguna vez alguna vio cómo se colocan. ¿Alguna vio cómo se colocan estos botones? ¿Quieren que coloquemos un botón y les muestro? Voy a poner la máquina más inclinada porque si no, no se van a dar cuenta con la máquina. Voy a traerla más acá. Aunque aquí no quiero perder nada porque después si lo pierdo es más difícil. Esta es la maquinola. ¿Sí? Es una máquina para colocar remaches, para hacer ojales, para hacer varias cosas. Cada una, esta máquina es para poner muchos tipos de materiales de metal. Lo que van cambiando son las matrices. ¿Sí? Yo solo, la verdad es que vienen un montón de matrices. Yo les traje la matriz solo para poner el botón imantado. Pero cada una, por ejemplo, para poner remaches es una matriz. Para poner, para hacer ojales es otra matriz. Cada una tiene su matriz. Y una recomendación que les doy, que la verdad es que lo aprendí a las malas, como diríamos. Porque lo aprendí cuando tuve problemas, es compren las matrices donde vayan a comprar las cosas de metal. O sea, no compren las matrices en un lugar porque está más barato y después vayan a otro lugar y compren, no sé, para hacer los ojales. Compren las matrices donde compran los ojales. ¿Por qué? Porque se supone que el fabricante que le vende el ojal le vende la matriz. Y eso es lo que te asegura de que estás 100% seguro de que va a funcionar. Tal vez tenés suerte y compraste la matriz en un lado y las cosas de metal en el otro y te funcionan. Pero no es siempre el caso. ¿Dónde se pueden comprar o conseguir? Mirá, estos son todas cosas que usan los que arman carteras. Toda la parte de billú y que arman carteras utilizan todo este tipo de trabajos de metal. Trabajos no, matrices. Normalmente las podés comprar en casas de armadores, no se llaman armadores. En casas que se dedican exclusivamente a trabajos de carteras, de cueros y todo eso. Muchas veces los mayoristas mercerías tienen porque tienen para hacer ojales para las prendas. Tienen para colocar los remaches en las prendas. Pero normalmente las casas que venden cosas de cuero lo vas a encontrar. Sí, en Boedo o en Once, sí, acá en Argentina. Pero cada país va a tener un lugar. Piensen en una cosa. Piensen que esto lo utilizan la gente que hace más que otra cosa, más que indumentaria. Cosas de carteras o zapatos, ¿sí? Entonces, vayan para ese lado. Entonces, voy a colocar la matriz. La matriz, esta parte de la matriz, que es la parte donde va a ir el macho. Si ustedes ven, tiene un huequito porque encastra justo. Entonces, el huequito que tiene es para que encastre justo la parte del metal. Entonces, esto va a ir abajo. Y la parte de arriba, como nosotros le vamos a poner el cabezal de un remache, va a ir la parte de arriba de los que vienen para remaches. Este cabezal es universal para número 2 y número 3 de remache. Y yo es el mismo cabezal que uso para cuando pongo remaches en otro tipo de trabajos. Me parece que voy a necesitar ponerle el cabezal de abajo. A ver. Sí. A veces necesito más soporte. Entonces, voy a buscar el punzón, que lo tengo en mi cartuchera. Yo ya había dejado marcado dónde tenía que hacer el agujero. ¿Ven que yo ya tenía marcado dónde tenía que hacer el agujero? No, simplemente lo que voy a hacer es hacer un huequito. Estoy mirando que va a quedar como muy cerca de mi anillo. Me parece que los voy a correr un poquito más afuera. No, está bien. No va a pasar nada. Entonces, hago el huequito. Yo uso siempre un punzón. Tengo un punzón que empieza finito y se va agrandando. Entonces, lo que me permite es hacer el agujerito como gradual. El botón tiene una cabecita que pasa. Y yo le voy a poner del otro lado la parte del remache. Entonces, antes de cerrarlo, lo vuelvo a medir. Yo estoy segura que va a quedar ahí, porque yo todavía tengo la posibilidad de que si acá no queda bien, yo todavía tengo la posibilidad de modificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente hay un huequito, no pasa nada. Voy a poner uno, voy a poner el otro. Voy a poner el otro. Este no es de acá, este no es de acá, este no es de acá. Esperen, que voy a buscar el que es de ahí. Alto. Ese se coló. ¿Y por qué me di cuenta? Porque baila. Miren. Este es un remache común y este es un remache del cabezal. Miren la diferencia de altura entre uno y otro. ¿Se nota? Yo fui a poner el remache y se me sale. Y el remache tiene que entrar a presión. Capaz que el remache está acá. No. Porque como hoy a la mañana junté todo. Tiene que entrar como a presión. Ven que si yo lo suelto no se cae. El remache está acá puesto y no se cae. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cerrar ahora. Ahora es cuando se cierra. Entonces. Voy a entrar con el piquito que encastre justo donde va el piquito acá abajo. Hace tac. Y el cabezal. Voy a hacer fuerza. Van a sentir como un tric. Y es que ya se cerró. Es un poco de fuerza nada más. Vamos con el otro. Tic. Tic. Miren. La voy a poner acá. Simplemente bajan. Apoyan. Que haga fuerza. Y lo van a correr. Y van a sentir. Ahí. Tic. Listo. Ya queda puesto. Ya no se les va a mover. Voy a poner acá un alfiler. Para que esto no esté saltando. Y listo. Chicas. Ya tenemos nuestro. Porta billou de viaje. Listo. Súper espectacular. Con nuestro. Trabajito de quilting. Lo único que me queda a mí. Por hacer es. Ponerle acá. El botón. Que va cosido. Y obviamente. Ponerle alguna decoración. A ver. Esto va a quedar después. En cada una. Lo que le quiera poner. Le pueden poner un botoncito. Le pueden poner una cintita. Un moñito. Yo en el mío original. En el que. Que tengo hecho. Le puse un moñito. Con un botoncito. Entonces. Después se van. Buscan botoncitos. Y le colocan un lindo botoncito. Vamos a buscar algo medio. Rojito. Para que se destaque. Es muy rojo. Ven. Ese rojo es muy rojo. Tenemos que buscar uno más naranjita. A ver. Y eso podría llegar a ser. Bueno nada. Después. Le empiezan a buscar. Como el decorado. Marroncito también. Tal vez quede lindo. Porque tenemos un poco de marrón. Le empiezan a buscar el decorado. Y lo decoran. Esa punta. Acuérdense. Que después le tienen que poner el botón. ¿Sí? Sí o sí. Porque si no. No tienen forma de abrirlo. Y cerrarlo. Dejamos. Otras acá. Vamos a cerrar esto. Así no se pierde nada. Sí o sí. Después necesitan. Esto para abrir y despegar. A pesar de que. Yo les voy a decir la verdad. La mayoría de mis anillos. Son así. Yo podría. Obviar. Y meterlos. Y dejarlo fijo. Pero muchas veces tenemos anillos. Que no están abiertos abajo. Entonces necesitamos que entren y salgan. Así que necesitan ponerle esto. Para que se mantenga. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Es un trabajo simple. Llega sus pasos. Pero es un trabajo simple. El trabajo en sí del portavillú. Fue la excusa que encontramos. Para hacer el trabajo del mimbre. Así que aprovechen. Que tienen dos aulas en una. La que no quiera hacer el mimbre. Hace un matelaseado común. Y puede hacer el portavillú. De igual manera. La que ya hizo. Que hay un montón que ya hicieron. Porque ya vi un montón es más. Yo creo que el jueves a la noche. Ya tenía imágenes de alguna de las chicas. Que había hecho un proyecto. Se había hecho acolchado. Una de las primeras chicas. Había hecho dos. Uno ya lo tenía listo. Para hacer el portavillú. Y tenía otro. Que ya se había hecho un neceser. Así que aprovechen. Acuérdense. Si hacen el proyecto. Compártanlo. En las redes que ustedes tienen. Instagram. Youtube. Donde ustedes. En Youtube no. Instagram o Facebook. Y colocan. Arroba generando bloques. No arroba generando bloques perfil. Arroba generando bloques. Entonces a mí me va a llegar la notificación. Y yo las comparto. No saben cómo subirlo. O me lo mandan por directo. Por Instagram. O por Messenger. No me lo manden por mail. Instagram. O Messenger. Me colocan que no saben cómo subirlo. Y yo lo subo. Yo de igual manera. Cuando ustedes lo suben. Yo lo comparto. Así más gente puede ver. La verdad es que. Quedé sorprendida. Que muchas hicieron el enrejado. Y muchas. Partieron como el miedo. Porque. Es. Cuando ustedes lo ven. Es un. Un dibujo. Que es. Guau. Es un lío bárbaro. Eran rectos. Y con el paso a paso. Lograron. Muchísimas. Lograron hacerlo. Entonces. Háganlo. Hagan el trabajo. Postéenlo. Tienen una salida de venta. La verdad es que es un proyecto. Que se. Si lo hacen en serie. Enseguida. Lo pueden hacer. Nosotros tardamos una hora. Y media. Explicándoles todo. Todo detallado. Ustedes si trabajan en serie. Yo creo que en una hora. Logran hacer toda la parte interior. Obviamente. Que la colchada de afuera. Es mucho más. Tiempo. Pero si lo pueden hacer para vender. Lo pueden readaptar. Pueden hacer un matelaseado. Y listo. Ok. Bueno. Gracias por estar ahí. A todas. Ahora voy a leer todos los mensajitos. Si estás viendo el video. Después de que fue el vivo. Y tenés alguna pregunta. No pasa nada. La dejás. En los comentarios. A mí cada vez que alguien deja un comentario nuevo. Me lleva una notificación. Así que lo leo. Y si tienen alguna pregunta. Se las contesto. Compartan el video. Compartan todo lo que tengan. De fotos que hayan hecho. Aunque sea con el paso a paso. No pasa nada. Si no llegan a terminarlo. Está buenísimo. Porque así. Animamos a otras. A que sigan trabajando. Y acuérdense de seguirme. En todas las redes sociales. Generando bloques. Youtube. Instagram. Facebook. Tienen mi canal de Telegram. Que se llama Generadoras. Y tienen mi grupo cerrado. Que se llama Quien Comparte o Multiplica. La verdad es que el grupo. Está medio abandonado. Ahí las chicas. Algunas van subiendo cosas. Está medio abandonado. En algún momento. Voy a tener un poquito más de tiempo. Y voy a activar un poco. Pero si no. Las activas. Si no directamente. Las publican en sus redes. Y me etiquetan. Recuerden. Quien Comparte o Multiplica. Así que compartan. Y multipliquemos el proyecto. Atentas. Porque se está viniendo. El grupo 4. De pilares del quilting. Todas aquellas. Que quieran aprender a acolchar. Conmigo. Desde cero. Me mandan un mensajito. Y les mando la info. O. Entran a mi web. www.generandobloques.com.ar Con minúscula.com.ar De Argentina. Se van a la solapita que dice. Curso. Y ahí tienen todo detallado. De todas las cosas que se ven. Está toda la parte de. Temática. De cómo se trabaja. Está todo el temario. De todo lo que vamos a. A ver en el curso. Y abajo encuentran un formulario. Cuando completan el formulario. Ya quedan en mi base de datos. Y les va a llegar un mail automático. Con toda la información de pago. Y todo. De cómo va el curso. Ok. Así que. La que quiera aprender a acolchar. Las espero. En marzo. Se abre el grupo. G4. Y. Va a haber la semana de lanzamiento. Como siempre hago. Que va a ser la semana del quilting sin estrés. Que va a ser una pieza. Súper linda. Súper linda. Prepárense. Súper linda. Van a hacer. Van a poder hacerlas muchas. Así como. Se engancharon con la cartera. Con el camino. El primer camino de mesa que hicimos. Y con el camino de mesa de navidad. Esta les va a encantar. Así que las espero. Nos vemos. Cuando proyecte otro vivo. La idea mía es empezar a hacer cada 15 días proyectos. Atentos ahí. Yo les voy a mandar un mensajito o algo por las redes. Atentas. Y nos vemos en la próxima aula. Quien comparte o multiplica. Espero sus portavillos. Besos para todas.